Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Están pendientes vacunarse mayores de 18 años con biológico como Moderna, como Sinovac, como AstraZeneca y también tenemos primeras dosis para esta misma población, es decir, mayores de 18 años con biológico de Janssen. Para niños de 3 y 11 años tenemos biológico de Sinovac de primera dosis y segunda dosis para quienes tengan falta completar su esquema. Así como también contamos con biológico de refuerzo para mayores de 18 años, quienes hayan cumplido ya 4 meses después de la última dosis pueden acudir este sábado 12 de febrero por su refuerzo. Contamos con refuerzo de Pfizer para quienes tengan biológicos como Sinovac, Moderna, AstraZeneca y tenemos Janssen como refuerzo para personas que tengan una dosis de Janssen. ¡Gracias!